¡Suscríbete al canal! La melodía más triste que fría y despacio, como el traidor que nunca visa Lágrimas de hielo que ahora cubren el vacío, que la escarcha del rocío y la niebla volvieron únicos Son solo símbolos, signos que no olvido, como bichos en su flor, solo el olor nos vuelve al nido Y respiro en esa esfera donde pocas cosas cuentan, en lo alto, donde el aire que te sopla es crema Y el destino, la virtud, es lo que siempre nos condena, es un hecho Si toca fibra se hace seda y que nos queda, eh, la suerte echada a todo nada Jugando sin cuartada, ya vendrán tiempos de vaca, siendo tú tu propia trampa Perdido dentro de un mapa, teniendo por tener cuando al final todo se acaba Es el tren que una vez pasa y recoge todo al paso Atrás queda el pasado, miro firme hacia el ocaso Mientras me guíen los astros, constelación del Tauro Rumbo al más allá, amor y rap siguiendo el trazo Y como muchos pago a plazos, con los años piezas rotas Pasé de aquellas normas aún impuestas por personas Que se fuman tu ilusión y luego se les llena la boca No vine aquí a enseñar, vine a coger mis propias cosas A volar sobre las sombras sin tener claro el destino Aquí, ahora, hoy, ven conmigo hacia el abismo Donde nos lleven los vientos, llegaremos a algún sitio Porque el cuento desde inicio hasta el final ya viene escrito ¡Suscríbete al canal!